No, no te he podido olvidar No he sido capaz de poderte olvidar Quise arrancar, debilmente sacar No te puedo olvidar Recordándote a cada momento He tratado terminar el cuento Haciendo pensar que te voy a olvidar No lo he podido lograr Soñé que estarías tú aquí conmigo Hasta ser los viejos Pero yo no estaba Yo más en tus planes A veces yo pienso Que nunca me amaste Que solo fue un juego Me enseñaste a ser feliz a tu lado Pero, ¿qué hago ahora que ya no estás conmigo? Germán Salazar No, no te he podido olvidar No he sido capaz de poderte olvidar Quise arrancar, de mi mente sacar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Recordándote a cada momento He tratado terminar el cuento Haciendo pensar que te voy a olvidar No lo he podido lograr Soñé que estarías tú aquí conmigo Hasta ser los viejos Pero yo no estaba Yo más en tus planes A veces yo pienso Que nunca me amaste Que solo fue un juego Pero yo no too Lo que pasó Es que yo pienso Solo fue un juego